8 y 33 minutos, saludamos a nuestra invitada en el tiempo para la charla. Yo la he presentado como secretaria general, pero creo que el cargo es coordinadora autonómica de Aal Dugu Podemos en Euskadi. Pilar Garrido, ¿qué tal, Egunon? ¿Pilar Garrido? Sí. Ah, sí. Le estaba dando los buenos días, le estaba saludando y ya expresando nuestra primera duda que teníamos sobre la denominación correcta de su cargo. Bueno, ahora es, como habéis dicho, os he escuchado bien lo de coordinadora autonómica. Nosotros solemos hablar de coordinadora general porque parece un término como más bonito, pero bueno, oficialmente sería coordinadora autonómica de Podemos-Aal Dugu. Bueno, porque me imagino que todavía están en la digestión de lo que ocurrió y, más importante, en tratar de revertir esa tendencia. Sí, desde luego lo dijimos desde el primer día que los resultados no eran buenos y, dicho esto y visto los resultados, pues lo que toca es empezar a mirar hacia adelante, ver cuáles han sido los errores, cómo se puede mejorar para ofrecer un proyecto político más sólido, una organización más fuerte para que en la próxima, bueno, pues los votantes aquí en Euskadi, pues respalden nuestro proyecto que seguimos creyendo que, bueno, que es el que necesita la sociedad vasca. Pero los elementos centrales del diagnóstico seguro que ya los tienen. Bueno, yo creo que hay que hacerlo de manera tranquila y sosegada. Tenemos el verano por delante porque, al final, si no hacemos un buen diagnóstico, difícilmente podemos acertar, ¿no?, con los cambios que podemos implementar, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que a bote pronto, pues ya lo comentábamos, ¿no?, el hecho de que, por un lado, sí es verdad, vuelvo a insistir, tenemos un proyecto político sólido y las medidas que pusimos encima de la mesa durante la campaña electoral creo que son las que deben acompañar la salida de la crisis, por lo tanto, proyecto político sólido, pero, por otro lado, también lo hemos reconocido que somos una organización con pocos añitos, pero no es excusa y somos una organización que quizás no nos hemos mostrado lo suficientemente unida y cohesionada para dar, digamos, confianza al votante y por ahí hay que trabajar. Yo lo dije desde el primer momento, incluso, ¿no?, cuando me planteé, bueno, optar, ¿no?, a ser coordinadora general y es que creo que hay que hacer una organización fuerte, cohesionada, donde, bueno, pues tendamos a cuidarnos, a crecer y a apostar por por espacios internos, democráticos, amables, inclusivos, y esa es una tarea por hacer. A dejar de ser noticia por otras cuestiones, ¿no?, porque es curioso que son noticia muchas más veces por esas cuitas internas que por sus propuestas. Bueno, ahí haría yo también, ¿no?, digamos, pondría el acento en algo que es verdad y es así, es decir, los medios de comunicación prestan mucha, mucha más atención a cualquier disputa, por menor que sea, que a otros proyectos políticos que ponemos encima de la mesa que igual interesarían más a la ciudadanía. Eso lo tenemos ahí, con lo cual, pues, bueno, pues habrá que, ¿no?, que adaptarse a las condiciones en las que estamos e intentar que, bueno, que esas disputas internas o esas tensiones, pues no salgan hacia afuera, porque existen, como lo sabemos, en todos los partidos políticos. Tenemos ejemplos desde la excesión del PNV al Partido Socialista, con la urna, la cortina, es decir, hay miles de ejemplos porque somos sociedades, organizaciones, perdón, formadas por diferentes sensibilidades, en todos los partidos políticos hay diferentes sensibilidades y lo que pasa es que cuando se trata de Podemos al Dugú parece que, bueno, que hay que airear todas esas cosas que, bueno, como digo, hacen daño y hacen al final que te penalice el votante. No cree, que esa sensación la tienen en todos los partidos, todos los partidos creen que ponemos la lupa en cada uno de ellos y no es así, hay cuestiones llamativas. Por ejemplo, ¿usted cuánto tiempo? Lleva muy poquito tiempo y de repente llega usted y parece que todos los anteriores que estaban en los cargos directivos desaparecen, ¿no? Y eso es llamativo, supongo, que para los medios de comunicación, desde luego, pero también para los votantes, ¿no? Sí, desde luego. Nosotros y nosotras tenemos ciertos elementos que están en nuestro ADN. Uno de ellos son las primarias. Además, primarias, de verdad, que creo que hay muy poquitos partidos donde hay que confrontar proyectos, donde los militantes y las militantes deciden y en este caso, bueno, pues decidieron que la candidata Alen Dakarí fuera Miren Gorrochategui y en ese sentido, pues bueno, la dirección que estaba entendió que nos había visto, digamos, respaldado su proyecto político y decidió marcharse. Contra eso nosotras no podemos hacer nada. Nos hubiera gustado que se hubieran quedado porque seguramente hubiéramos todos arrimado el hombro y hubiéramos hecho un proyecto mucho más enriquecedor, pero no fue así. Hay cosas que nosotros y nosotras no podemos evitar. Bueno, pues ahora dicen que tienen que mirar hacia adelante y tienen que hacer lo que puedan hacer en el Parlamento con sus escaños y con la suma de los escaños de izquierda que no da para el famoso tripartito de izquierdas que estuvieron reclamando durante toda la campaña. Yo no estoy muy de acuerdo. Me vas a perdonar. Sí, sí, no, no, no. Sí da, es decir, y de hecho, eso que nosotros planteamos del tripartito como salida alternativa a esta crisis, pues bueno, parece que en un principio, como digo, pues no era muy creíble y ahora en los últimos días estamos oyendo, por ejemplo, a una de las partes, E.H. Bildu, como se pone al frente quizás de conformar ese tripartito o ese bloque de izquierdas. Pues bienvenido sea. Con lo cual, si el Partido Socialista hace una repensada y decide no apoyar o no entrar, por lo menos, en un gobierno que va a hacer políticas neoliberales y derechas, porque el PNV es un partido de derechas, pues realmente sí darían los números. Otra cosa es que no haya voluntad política. Lo que falta es voluntad política, audacia y ganas de cambiar de verdad este país. Eso de que el PNV es un partido de derechas, ¿lo tiene tan, 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 tan claro? ¿No piensa que puede ser una de las cuestiones que incluso a alguno de sus votantes que tienen compartidos, porque tienen votantes compartidos también con el PNV, pues le pueda no acabar de gustar? Yo no lo digo como una especie de, no sé, de insulto. Es decir, hay partidos de izquierdas y partidos de derechas. Nosotros somos un partido de izquierdas y el PNV es un partido de derechas, pero porque las políticas que hace son políticas de corte neoliberal, es decir, al servicio de intereses de élites económicas, de la empresa. A veces se confunde PNV con Confebas, como en esta pandemia. Han querido poner por delante la salud económica más de las, antes o por delante de la salud de las personas. En política no puede ser todo. Tienes que decidir las prioridades. Nuestras prioridades son mejorar las condiciones de las mayorías sociales de Euskadi. Y creo que el PNV, ahí me remito a los hechos y lo que ha sucedido durante la pandemia, ese no es su primer objetivo. Pero si esto lo trasladamos a Madrid, resulta que la mayoría de progreso, la llamada mayoría de progreso, sí cuenta con los seis escaños del PNV. No, sí está claro. Si nosotros conformamos un partido, perdón, un gobierno de izquierdas en Euskadi, tendremos la mano al PNV y estaremos encantadas de que apoye aquellas políticas que creemos que son las que necesita la sociedad vasca. En ese sentido no se trata de apartarle, sino simplemente de que yo creo que tras 40 años de PNV en Euskadi, solo por salud democrática, además, más allá de las ideologías. Es decir, es bueno que entre a gobernar otras fuerzas políticas y que se pongan en marcha otras medidas que pueden resultar, vamos a poner por lo menos ahí esa posibilidad, mejores para la ciudadanía vasca, sin más. Pero ¿cómo conciliamos las dos situaciones? ¿En Madrid sí, aquí no? Pero yo, bueno, no lo veo así. Quiero decir que en ese sentido, vuelvo a repetir, no se trata de aislar y de no contar en momentos puntuales con el apoyo del PNV a un gobierno de coalición de izquierdas y progresista en Madrid o a un futuro gobierno tripartito de izquierdas en Euskadi. Por supuesto, tendemos la mano siempre a cualquier fuerza política, incluido el PNV, que seguro que además nos podemos poner de acuerdo en algunas cosas. Pero, en ese sentido, nuestros proyectos son muy distintos. Por lo tanto, vamos a cambiar un poco estos 30 o 40 años, vamos a gobernar con un proyecto político de izquierdas y vamos a ver cómo el PNV se suma a esas medidas. Estaría bien probar. Bueno, pues no sé yo si se van a dar las circunstancias. Parece que lo más realista, aunque están llamando la atención algunos posicionamientos del Partido Socialista de Euskadi, que no acaba de decir que quiere entrar en el gobierno de coalición, pero lo más realista sí parece que se pueda reeditar ese gobierno. Y ese gobierno, o por lo menos el partido mayoritario, la misma noche electoral hizo un llamamiento a acuerdos con el resto. Es decir, que para salir de esta hay que salir con más de dos partidos. ¿Ustedes estarían dispuestos? Nosotros tenemos un proyecto que hemos explicado durante la campaña. Quizás tengamos algunos defectos, seguros que tenemos bastantes, pero, por otro lado, somos una fuerza política coherente. Coherente en el sentido de que solo vemos la posibilidad de una alternancia en el gobierno, que el proyecto que necesita Euskadi es un proyecto que tiene que salir de esta crisis en clave de solidaridad y de más justicia social. Y eso pasa por un gobierno de izquierdas. Por lo tanto, esa es nuestra alternativa. Pero, quiero decir, si eso no llega a ocurrir, si hay un gobierno, el de coalición entre PNV, PSE, y se necesitan, más allá de que tengan la mayoría absoluta, acuerdos más grandes, ¿ustedes están dispuestos a entrar? No digo en el gobierno, digo en ese tipo de acuerdos para cuestiones tan básicas como la reconstrucción también aquí. Por supuesto. Si eso sucede, estaremos en la oposición y haremos una oposición constructiva. Y todas aquellas medidas que entendamos que son buenas para la sociedad vasca, es decir, si, por ejemplo, se pone en marcha una profunda reforma fiscal que necesitamos urgentemente para financiar esos servicios públicos que tanto necesitamos y hacemos corresponsables a las grandes corporaciones y a las multinacionales, pues desde luego que el Carrequín Podemos estará ahí. Bueno, miramos a la política en Madrid. Hoy leemos en los diarios del Grupo Noticias hace una interpretación como que Podemos o Unidas Podemos no está demasiado satisfecha con las actuaciones últimas de su socio y con el pacto en particular o los pactos que está intentando alcanzar con el Partido Popular. Bueno, nosotras es verdad que creemos que el gobierno de coalición es el mejor gobierno que puede tener hoy en día el Estado, no solo para los españoles y españolas, sino también para las vascas, pero también decimos que somos dos fuerzas políticas distintas con proyectos distintos. Nosotros y nosotras, desde luego, lo que vamos a empujar en los próximos meses es sacar adelante y fortalecer el acuerdo de gobierno y las medidas sociales que están en ese acuerdo de gobierno. Y eso difícilmente puede pasar con un acuerdo con Ciudadanos o por el Partido Popular. Me imagino que quizás ese es el elemento al que te referías. Tenemos una buena noticia, la Unión Europea y el acuerdo de la Unión Europea, aunque como siempre nos hubiera gustado ir más lejos, pues bueno, va en la buena dirección. Eso supone que vamos a tener recursos económicos para implementar, como digo, ese acuerdo de gobierno donde hay medidas todavía a desarrollar que son muy importantes y son necesarias y por lo tanto por ahí vamos a trabajar. Pero ese gran acuerdo de la Unión Europea implica que hay también unas determinadas condiciones, ¿no? Y hay alguna que se ha puesto sobre la mesa, como de momento no tocar la reforma laboral y tener contención a la hora de gastar. Va a estar la lupa de los supertacañones de Europa siempre puesta ahí. Bueno, la Unión Europea no se puede dar un avance porque sabemos y conocemos los poderes fácticos que también operan en el Estado español y lo operan en la Unión Europea, pero sí se va en la buena dirección. Se ha conseguido la mutualización de la deuda, es decir, que se responda a esta crisis de manera conjunta y coordinada. Eso es un paso importante. Es verdad que la cantidad es menor, pero van a ser 140.000 millones de los que 72.000 van a ser a fondo perdido. Eso te da aire para implementarlo en aquellas cuestiones, además, que aparecen reformadas, desde la digitalización, la transición ecológica, la economía de los cuidados, que creemos que es fundamental. O sea, que creo que hay muchas cosas por hacer. Y bueno, vamos despacio, quizás, más despacio de lo que nos gustaría, pero vamos en la buena dirección. ¿Cómo tenemos que leer que ayer en el Congreso saliera rechazada la parte social de los acuerdos para la reconstrucción? Bien, los acuerdos en el Congreso y en Madrid son muy complejos, ¿no? Y la verdad es que toda esta articulación de esas mayorías, pues a veces resultan elementos que no puedes controlar al final y, bueno, pues cayó el dictamen sobre políticas sociales. En ese sentido, yo vuelvo a poner el acento no tanto en lo que ha salido de la Comisión de Reconstrucción, sino yo pongo el acento en el acuerdo de gobierno que hay entre Unidas Podemos y el Partido Socialista. Ahí están las medidas que necesita este país. Tenemos aire por... Aire, no digo que nos hayan puesto la alfombra roja, pero hay aire por parte de la Unión Europea. Hay recursos, por lo tanto, a trabajar en esa dirección. Sí, pero el gobierno no suma el número de escaños suficiente para sacar adelante todo eso. Hace falta, por lo menos, ¿no?, lo que se llamó la mayoría de la moción de censura o la mayoría de la investidura esta última y eso últimamente está siendo muy difícil de conseguir. Yo lo he dicho en multitud de ocasiones que uno de los objetivos de Unidas Podemos no siempre lo conseguimos, pero a veces sí, lo vamos a seguir intentando, es cuidar, cuidar mucho esa mayoría que dices de investidura, ¿no?, porque es la que nos garantiza lo que yo estaba contando, ¿no?, sacar esas medidas que están en el acuerdo de gobierno. Por lo tanto, Unidas Podemos, desde luego, va a hacer todos los esfuerzos para que la mayoría se fortalezca, para que, aunque sea tras muchos debates, tensiones, salga adelante, pues bueno, por ejemplo, los futuros presupuestos generales del Estado, que sean unos presupuestos en clave progresista y de justicia social y para eso es verdad y creo que es una de las tareas que Unidas Podemos tiene que hacer en Madrid y hay que cuidar mucho esa mayoría de investidura. Y la última pregunta, ¿cree que es urgente que se convoque la comisión mixta del concierto, como se está reclamando por parte del PNV y también de Euskal Herria Bildu? Sí, claro, es urgente que esa comisión se reúna y se tomen las decisiones pertinentes. También el Carrequín Podemos o Unidas Podemos estaremos ahí empujando para que eso se haga lo antes posible. Pilar Garrido, gracias por estar con nosotros. Hasta pronto. Vale, gracias a vosotros, Agur.